A ese brazo Señor, el nombre es suyo Eusebio Emanuel Explíqueme todos esos golpes, ¿quién se los da? No, esos golpes me los dio tal Joan Que por la espalda Yo sentado en el motor y vino Y me entró a palo sin motivo Y sin razón Joan, ¿por qué le hace eso a usted? No, no sé, porque yo en realidad no Fui buen amigo con él y no sé por qué me hace esas cosas ¿Usted nunca había tenido problemas? Nunca ¿Usted teme de su vida? Claro, claro que sí ¿Fue a la fiscalía y le puso la querella? No fui porque yo no tengo familia para acá ¿Es cierto que él le ha mandado a decir que si usted va a la fiscalía Lo va a matar? No puedo, no, yo eso no lo puedo decir porque Lo ha amenazado a ti Lo ha amenazado, sí Si algo te pasa, ¿a quién tú le pones a baliza? A él, a Joan ¿Qué tipo de amenaza te ha hecho él? No, que si yo sigo hablando de ese tema me va a golpear otra vez ¿Como cuántos batazos te dio él? Oye, como 15 ¿Dónde vive ya, Joan? Vive por ahí, por atrás del hospital ¿Del hospital? Entonces tú no aguantas los dolores ¿Cuántos puntos te dieron en la cabeza? Siete puntos ¿El nombre es suyo? Eusebio Manuel ¿Qué llamó a usted le hace a la fiscalía? No, que pongan atención a eso porque en realidad uno no anda buscando problemas Uno lo que anda tratando de sobrevivir en estos sitios ¿Usted nunca había tenido problemas con la policía? Nunca, nunca No, usted me puede verificar con mi cédula y todo Que yo no tengo problemas nunca ¿Johan a qué se dedica? Él hace negocio ilícito ¿Cuándo usted se refiere al negocio ilícito, a qué usted se refiere? Que vende droga Entonces usted teme de su vida Claro, claro que sí Si le sucede algo, ¿a qué usted responsabiliza? Repítame A Joan ¿Quién nombre es suyo? Eusebio Manuel Polanco Esa es la mano No venga acá si tiene miedo Es difícil que yo le viaje a el fulano Como usted dijo, no me entera el nombre No, si lo que yo le meto llame y me lo creeme Yo lo que le doño Gracias